La nariz es muy larga. A ver, a ver la nariz. Tiene una nariz muy larga, muy muy larga. ¿Por qué? Pues porque le gusta oler o huele muy bien. Se guía mucho por el olfato más que por la vista, por qué ver. Bueno, me ha mordido la oreja. Decía que no mordía, pero sí muerde un poco. Me ha mordido la oreja, me ha chupado la oreja, me ha hecho de todo. Ahora se me está metiendo por la camiseta. Esto es un no vivir. Chavales, en cuanto salga, que se vaya, que yo me voy. No hay que no aguante esto. Esto es un... esto no. Sal de aquí, sal de aquí que me voy. Bocado me ha pegado. Ay, sí, sí, tú sigue arañando. Si ya de término ya, acaba con todo, hija. Oye, pues me ha mordido hasta sangre, me ha hecho. Desgraciado, que me has hecho sangre con el mordisco. Tira para abajo, tira para abajo y vete, anda. Vete, vete.